¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a este canal, en este canal de literatura avanzada para intelectos, de coeficiente intelectual elevados, demasiado, pasa el nirvana. El día de hoy vamos a estar leyendo el librito, un libro muy profundo que se llama Colores por todas partes. Un libro muy avanzado, como pueden ver, es muy grueso, como los gruesos que le gustan a sus familiares. Entonces, vamos a hacer una pequeña review y lectura de... ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Es un libro muy profundo que me hace cuestionar mi propia existencia de la vida, ¿no? Por ejemplo, rojo, como los rojos, como las veces que agarré una tijerita y me corté el brazo por accidente y vi que salía mucho rojo. Y digo, ¿qué grajo es esto? Ah, bueno, está bien. La próxima vez, pero para la próxima vez aprendí. Aprendí que, ok, te cortaste por accidente de una forma en la que... No, para la próxima, la próxima vez que me corte y que no sea por accidente que tiene que ser así para mayor eficiencia. Así que rojo. Vamos a ver la siguiente página. Oh, azul. Oh, como... El amor es azul como el mar. Azul. Y también azul como el mar en el que se ahogó al forcín a Storny. Mirá qué casualidad, ¿no? Que esas cosas de la vida te dejan pensando, ¿no? El mar azul también es azul como el mar. Oh, verde. Oh, mirá, verde, ¿eh? Como la billuya, como el dinero. Pero eso es en Estados Unidos. Entonces, para ustedes, para ver algún día algo de verde, tienen que aprender un idioma o salir a robar un banco o salir a tirar la cartera a la calle. Alguna opción van a tener, ¿no? Verde. También anda a tocar pasto. ¿Qué me venía a decir? Este. Qué profundidad, ¿no? Verde. Ajá, morado. ¡Uy! Morado. Este sí ya es más avanzado. Lo podés ver, por ejemplo, cuando en situaciones de violencia familiar, cuando a tu viejo le pega a tu vieja. O cuando te pegan a vos. ¿Por qué no, no? Si te mirás al espejo, al mismo tiempo, reflexionás sobre tu propia existencia y podés verte el ojo morado. Bueno, no tiene por qué pegarte a tu familia, ¿no? Puede ser un bully de la escuela que... Ey, dame la billetera o te cago a palo. Y vos te cagan a palo, pero al menos tenés la billetera. O a veces ni eso. Pero billetera. ¡Oh! ¿Qué billetera vas a tener, no? Ay, tomá las monedas. ¿Monedas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me das asco hasta para pegarte! ¡Pobre! Bueno, al otro, a la siguiente página, acá, ya ves, un poquito más político y adoctrinador, ¿no? Porque acá ya no nos cansábamos de nombrar los colores porque son demasiados colores, cuatro páginas. Arco iris. ¡Oh! Vamos a convertir a nuestros niños y niñas y viceversa. Y a los que tengan dudas, le vamos a cortar partecitas del cuerpo para que sean neutrales. Le vamos a inyectar hormonas y drogas. ¡Ven por ahí! Es lindísimo. Bueno, arco iris. ¡Qué lindo, no! Arco iris. ¡Qué bien, qué bien! Y esta parte del texto, bueno, ya es mucho más avanzado, ¿no? Así que, uno al uno de 2018, One Dong. ¡One Dong! Así que, piquismedia.com ¡Ah! Piquismedia.com Así que, esta es la review de colores por todas partes. Así que, nos vemos la próxima. Leyendo más literatura avanzada para los estudiantes de la universidad. Vamos a estar leyendo formas. Con esto nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ah! 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 ¡Ah!